La política de igualdad laboral y no discriminación para la administración pública del Estado de Guanajuato tiene por objeto establecer el compromiso de todas y cada una de las personas que integran los centros de trabajo en la entidad, de velar por la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, de combatir la discriminación, de enaltecer el respeto a la dignidad humana, de promover una cultura de igualdad laboral y no discriminación y de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, dando cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente en la materia en el orden federal y estatal. Queda estrictamente prohibido, además de lo establecido en el artículo 1, fracción tercera de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cualquier forma de maltrato, violencia y segregación de las autoridades en los centros de trabajo hacia el personal y entre el personal por motivos de apariencia física, cultura, discapacidad, idioma, sexo, género, edad, condición social, económica, de salud o jurídica, embarazo, estado civil o conyugal, religión, opiniones, origen étnico o nacional, preferencias sexuales o situación migratoria. La política es aplicable a todo el personal de las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la Administración Pública Estatal, de la Administración Pública Municipal, organismos centralizados, descentralizados y autónomos en el Estado de Guanajuato, así como a las empresas privadas que se adhieran o adopten la norma de igualdad laboral y no discriminación. Su implementación, vigilancia y evaluación estará a cargo del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación de la Administración Pública del Estado de Guanajuato, así como de los Comités de Igualdad Laboral y No Discriminación o sus equivalentes de cada una de las dependencias o entidades que para tal efecto se conformen, de acuerdo a los lineamientos de operación que los mismos establezcan. Nos regiremos bajo los siguientes principios, respetamos las diferencias individuales de cultura, religión y origen étnico, promovemos la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todo el personal. En los procesos de contratación y promoción, buscamos otorgar las mismas oportunidades de empleo a las personas candidatas sin importar su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o conyugal o cualquier otra situación protegida por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, leyes federales o del Estado. Fomentamos un ambiente laboral de respeto e igualdad, una atmósfera humanitaria de comunicación abierta y un lugar de trabajo libre de discriminación, de acoso sexual y de otras formas de intolerancia y violencia. Nos comprometemos en la atracción, retención y motivación de nuestro personal, por lo que el sistema de compensaciones y beneficios de nuestro centro de trabajo no hace diferencia alguna entre empleadas o empleados que desempeñan funciones de responsabilidad similar. Respetamos y promovemos el derecho de las personas para alcanzar un equilibrio en sus vidas, impulsando la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal de nuestras colaboradoras y colaboradores.